Buenos días, antes que nada quiero agradecer a las autoridades tanto de la UMAU como de esta universidad por permitirnos estar acá y compartir nuestras experiencias como profesores del derecho agrario. Mi trabajo se remite a dos tópicos, agronegocio y seguridad alimentaria. Lo que traté de realizar en el mismo es la relación y no la disyunción que existe entre ambas temáticas. ¿Cómo todos los otros deberían ser relacionados con la presentación? Muy preciso en el tiempo. Puedes presentarles a ti mismo. Si es lo que quieras. María José Casuelo González de España. Por favor, le dices por ti mismo. Ah, ok, es en inglés. Es diferente del programa. Ah, yes, es diferente. Vosotros a veces te quedas sorprendido. Buenos días. Bueno, pido perdón porque mi inglés es muy malo. Sorry. Mi inglés es muy malo. I speak in Spain. My language in Spain is my language matter. But the presentation is in English. Y el contenido de contactos agrarios y las relaciones que existen en nuestro país es que se relaciona a las relaciones por los clientes. A lo origen, la marca, calidad, trazabilidad. Le sueño es que se relaciona a las relaciones por los clientes. ¡Gracias! 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 Me ayudó con esta campana porque hace 50 años que empezó a sonar esta campana por primera vez aquí. Entonces esta construcción era una escuela aquí porque esta escuela era una escuela básica. porque este edificio hace años era la escuela básica. Cuando la iglesia se fundó a sus vecindos a la planta, la planta que había plazado y les sugered con mapero. Cuando el pueblo entregó la escuela a los habitantes de este pueblo tocó esta campana diciendo que los habitantes de este pueblo aquí tenéis su escuela tenéis que estudiar y aprender para ser inteligentes y educados. Dear Inhabitants, here is your school. Learn and be smart. Y que le regale, que la adorne con un sombrero muy bonito, y que le regale, que la adorne con un sombrero muy bonito, y que no existen estas niñas guapas tan bonitas, no nos vemos. Floretska es la niña, la que organiza todas las visitas. Entonces tenemos merienda y luego la cena en casa. Si volvemos. Sonido de la Paz. Sonido de la Paz. Sonido de la Paz. Es una pequeña pastura, y cada pastura tiene su propia venta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 . ¡Gracias! ¡A 당ar! ¡Gracias! ¡Gracias! Dear friends, I hope you enjoyed the conference, you enjoyed the stay in Slovakia, I hope you will come again, and we will meet us again very soon, and our lecturers would like to tell you something, and my colleague will translate it, okay? Because I don't think that everybody understands it. Dear friends, thank you very much for coming to our country, I hope you liked the conference, our excursion, I hope you will see you very soon, and I hope you will be able to see us again in Slovakia. Y ahora, nuestro rector quería decir unas palabras para vosotros, y bueno, yo trataré de traducir. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta conferencia, a este congreso. Es el congreso organizado por nuestra facultad. Es el congreso organizado por nuestra facultad. En este congreso me siente, sí, es muy grave, aparte porque son chcelsa. Señor, señor, señor. Dentro de esta red internacional lo aprecio muchísimo que nos hayan visitado y quería decirles hasta luego personalmente. Cada uno de los congresos internacionales representó una ocasión inolvidable y muy, muy amable para nosotros. Y por eso este congreso dejará unos momentos y unas experiencias inolvidables en nuestra salud. Desde la reunión de la conferencia, la conferencia, la conferencia ha sido un éxito. Los resultados de la conferencia vemos que han sido un éxito. Bueno, hay nuevos jefes, digamos, en... Eso significa que las relaciones podemos ir desarrollando para el futuro. Chcem a todos los participantes, a todas las universidades de su origen. Las entrevistas de su origen. La conferencia, la profesión, la profesión de su origen, de su origen. Las entrevistas, la profesión de su origen. y que se lleven a los recuerdos buenos de toda la gente joven que formaba el departamento de la señora de Canal L.A. ayudando muchísimo en la organización de su presión. Muchas gracias. La conferencia fue un éxito, muy buena parte de eso se debe a la señora de la señora de Canal L.A. La conferencia fue un éxito, muy buena parte de nosotros. La conferencia fue un éxito, muy buena parte de nosotros. La conferencia fue un éxito, muy buena parte de nosotros. Gracias. 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 Gracias.